Con respecto a la situación de los candidatos al Tribunal Constitucional y precisamente hace pocos instantes, unos minutos nada más, uno de los postulantes de los 15 candidatos, el doctor Jorge Luis Rojas Vallejos, presentó su renuncia para integrar el Tribunal Constitucional un día después de que los tres primeros candidatos no alcanzaran la votación necesaria en el Pleno. El abogado envió una carta a la presidenta del Congreso, Mirta Vásquez, en el que comunica su renuncia irrevocable y pide que su candidatura no sea sometida a votación esta tarde. Hay que precisar que Rojas Vallejos se encontraba en el puesto 11 del orden de méritos con el puntaje acumulado de 75.44.